La reposición infinita por su divina pastora Mío de ver, que la calle se levona La muerte de esta flora, que se pasa y que se ve Y ni si alguien va a calumper, que te espero que asegura La reposición infinita por su divina pastora ¡Qué va! La reposición infinita por su divina pastora ¡Vamos! ¡Alegría! Luña negra y canta, con la fila de un perviente Para este pueblo al parecer, y su vida es igual De la gracia, loco de este divina pastora Y de ti vengo a jodas, como en el cuero de vos Y la reposición infinita por su divina pastora ¡Vamos! ¡Alegría! La reposición infinita por su divina pastora ¡Vamos! ¡Alegría! La reposición infinita por su divina pastora ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alegría! 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 Gracias por ver el video.